que bueno pues aquí estamos en el hospital como se llama, como se llama este hospital? el paisa, el paisa, el hospital del paisa y aquí pues Clarice ya le están dando sus sus, 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 este, contracciones y este, pues como pueden ver, miren ya está embarazada, ahí está la panzota guachen, ahí está la Clarice ya está a punto de parir aquí está el doctor Chapatín lo que vamos a hacer es que a las 3 usted va a pujar con todas sus fuerzas, agarre, respire profundo agarre todo de mi mano puja, puja, puja marrecio, marrecio, puja, puja ok, otro intento, agarre ahí ok, tranquilícese, tome respiración a la 1, a las 2, otra vez puja, 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 puja vamos, vamos, sacalo, sacalo, sacalo sacalo ay, va ya, ya, ya sacalo, sacalo sacalo, sacalo, sacalo ok ahí viene el niño, ahí va el niño ahí está yo... cortele, corto, corto ¡Me duele! ¿Cómo salió? ¿Todo bien? Ok Bueno, aquí están los protagonistas Bailale, bailale, bailale El amor se equivocó Y cada vez que pienso en ti Pienso en el corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Pienso en el corazón Y nada es más triste que hoy En el corazón Y nada es Conocerte en tu guerra O quizás El amor se equivocó Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Pero esta historia Tiene que parar Y nada es más triste que hoy No entiendo esto De verdad No tiene caso Esa situación No entiendo esto No entiendo esto Porque esto es tan ilógico No entiendo esto No entiendo esto No entiendo esto Y nada es más triste que hoy No entiendo esto No entiendo esto Y nada es más gü간 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué está sucediendo? Ya se llama Juan Josué Monreal Chávez ¿Y yo cómo me llamo? Diga hola a tu madre ¿Me duele? Hola ¿Tú mucho? Este no es el chocolate, pero este está bien rico ¡Gracias! ¡No te gustan! ¡Ever! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Corre! ¡Woo! ¡Esto es todo! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ah ah ya